Si pasa el tiempo y estoy pensando en que lo que tuvimos fue más que bonito Vamos a ver si repito, ya tú sabes, soy tu favorito Que a veces te necesito, ¿y de qué vas con ese guille? A darte quiere que te restrígue, pa' que yo te mire y que te arrodille Si soy yo el que sé que te motive, siempre, siempre, ma Si tú me vas a buscar, pues me vas a encontrar, ya lo sabes, ma Pósame, quíllate, muévame tus ojos pa' atrás, como antes, ma Sé que te va a gustar, que te va a encantar, dime, mami, caíle pa' acá Si sabes lo que pasa, desde mucho antes de preguntar Ese que te conquistó, el que te partió, de cuando no estaba acá Y ahora que le subí, tú le das con buscar, pero mami, ya yo sé de qué va Hay desespero, si no está arriba mío, mami, pues te espero Bebé, yo soy tu antes, sabes, pues me esmero Quiero verte brincando frente al mundo entero, como esa vez Hay desespero, me trata de tercero y yo soy el primero Que la perra está abajo frente al mundo entero Bebé, te estoy viendo, tú sigues rompiendo con ese guille A darte quiere que te restrígue, pa' que yo te mire y que te arrodille Si soy yo el que sé que te motive, siempre, siempre, ma Si tú me vas a buscar, pues me vas a encontrar, ya lo sabes, ma Pósame, quíllate, muévame todos esos pa' atrás, como antes, ma No le di tanto el color, mamita, pa' que tanto guille Si cuando me la chupa, yo hago que te desmaquille Si se te corre todo el rumor, te pareces a Sacha Gray Yo te trato con respeto y ya tú sabes, morda, rey Nos vamos pa' party, una foto no loobre Después prendimos fino arriba de la torre y fe Fronteja la cultura, que es la que llamo y me ocurre Y si alguien te molesta, lo hago desaparecer Mami, dime de qué vas Si fui yo el primero en meterte por detrás Uy, ahora no estás a la loca Si fui yo el primero en tirar todo en la boca Dime qué vamo' a hacer, que ya te show de menú No le di tanto el corte y mamita, culiamo, yeah Pablo, tú, la liga, lo rompe corazón, eh Shishikan y Voodoo A la baby estamos llándole Voodoo, uh Si tú me vas a buscar, pues me van con la nana Shishikan Records Esto es pa' ti, siempre pa' ti Y si, que llamo' con el sweep